Muy buenas tardes, bienvenidos, jueves al fin, estamos arrancando el programa número 34 de Avemus, acá en Vorterix Bahía, en la 99.1, también nos pueden ver y escuchar en VorterixBahía.com, hoy con el equipo acá en la mesa, con Teo, ¿cómo estás Teo? Todo bien vos. Bien, acá andamos, ¿todo bien? Yo tengo más calor hoy, así que... Tarde primaveral, después de un lunes y martes que... Se la extrañaba este clima. Espero que siga, al menos al fin de semana, para aprovechar un poco. También saludamos a Dani, que está del otro lado en la producción y que un rato también va a estar de este lado. Lo vamos a cazar con Pokémon para que cruce el vidrio y esté sentado en un rato, porque va a ser protagonista también. A los chicos de la producción, también los saludamos. Retrato, ambos dos, de Claudio Redolfi, ¿le gustó? Sí. Perfecto. Yo también me llevé uno, que también lo compartí en las redes. Estuvo, bueno, mi primer retrato. Y también saludamos al resto del equipo y a Cristian, que anda por algún lado, no sabemos dónde. Anduvo con algunos problemas durante la semana, pero bueno, ahora está de viaje, no sabemos por dónde. Pero bueno, le mandamos un saludo y seguramente vamos a estar hablando pronto con él. Es el nuevo Marinetti. Es el nuevo Marinetti, sí. Lo va a cuestionar un poco Marinetti. Pero bueno, arrancamos este programa, como decíamos, número 34, con bastante cosas. Vamos a tener que ir cumpliendo un poco el horario, porque son bastante notas de todo un poco. Y el museo, la temática principal va a ser la ciencia, los museos de ciencia, porque nos va a estar visitando Liliana Dascaño, la directora del Museo de Ciencias acá de Bahía Blanca, junto con Liliana Marín Salta, que es la encargada del área educativa. Vamos a estar hablando un poco de, bueno, del hecho que ya todos conocen, del incendio que sufrió hace unas semanas el museo. Qué fue lo que pasó y, bueno, cómo siguen las actividades, porque el museo sigue con sus talleres y demás. Así que cuáles son las propuestas y cómo siguen adelante con el museo. Y de ciencia también vamos a seguir hablando en la última parte del programa, porque va a estar Juan Cruz Guidi, parte del equipo que él hace unos meses estuvo de viaje por Europa, recorrió algunos museos, así que seguramente nos va a traer algo de su recorrido. Vamos a ver, espero que nos esté escuchando y que esté preparando su columna. También va a estar la columna de Nati Schneider, sobre arte, sobre puertos, va a estar también sobre el final del programa, la última parte. Nuestro enviado especial, Marinetti, va a estar también, que ahí mandó un audio, como siempre, con sus pistas, con su presentación. Vamos a ver qué nos dice, a ver si podemos adivinar por dónde anda Valeria Marinetti hoy. Valeria Marinetti está llegando a ciencia cierta minutos después de las 8 p.m. En estos momentos recorro estas calles y siento que estoy dentro de una serie televisiva. Pero no, más allá de que salimos online por Fortrix Bahía.com, y ahí nos pueden ver por streaming, no me olvido de que esto es radio. Dicen que el tiempo es tirano en televisión, pero por suerte en radio es más laxo, y quizá eso se pueda corroborar científicamente. Pero ahora los dejo seguir con el hermoso programa de hoy, mientras yo pongo mi Arlen Mayer al fuego, para ir preparándoles magistralmente un tubo de ensayo y error, lleno de sex, museum, and rock and roll. Bien, sigue, sigue con el misterio, Marinetti hizo su presentación, se está preparando según él, así que vamos a ver por dónde anda, por qué parte del mundo anda, y qué museo nos va a traer hoy. Sí, nos trae un museo, tal vez a algún otro lugar, vamos a ver qué es lo que nos dice. También vamos a estar hablando porque esta semana tuvimos una nueva entrada al blog, a nuestra página, abemuseos.com, vamos a estar hablando un poco de eso, es una continuación, habíamos hablado en una primera parte sobre Instagram, y sobre los museos, la presencia que tienen en esta red social que sigue creciendo, seguimos hablando un poco de eso en esta nueva entrada al blog, además vamos a hablar de las jornadas de turismo, que se van a realizar ahora en septiembre, en el marco del Día Internacional del Turismo, que Abemus, en esta edición, en la cuarta edición, van a ser protagonistas y les vamos a contar por qué. Pero vamos a arrancar, esto es radio, esto es Vorterix, escuchamos un poco de música, y arrancamos con la primera parte del programa. Dale. Vamos a hablar con la primera nota que habíamos dicho, de la nueva entrada que tuvimos esta semana en el blog de Abemus, abemuseos.com, que Teo y Juan Cruz son protagonistas, porque son quienes lo van actualizando todas las semanas con toda la información, no solamente el blog, sino las diferentes secciones, como es, por ejemplo, el mapa donde se van marcando cada una de las notas que se van haciendo de Marinetti, por ejemplo, y de los diferentes museos que nos van visitando, vamos haciendo notas telefónicas, por ejemplo. Y esta entrada tiene que ver con la continuación de lo que habíamos hablado hace unas semanas atrás, sobre el uso de Instagram en los museos, esta red social que sigue creciendo, que muchos dicen que hasta crece más rápido que Twitter, por este fanatismo de la foto, que hoy todos nos convertimos en fotógrafos, gracias al celular, que ya cada uno nace con una cámara en la mano. Y la entrada anterior le habíamos dicho, con motivo del primer InstaMeet que se realizó en Bahía Blanca, habíamos hecho una especie de análisis de este uso que le daban los museos a esta red social, a Instagram, y decíamos que prácticamente en Bahía es nula, solamente un museo tiene Instagram, que son los museos de arte, que son quienes usan esta cuenta. Pero, como el título lo dice, nosotros nos preguntamos si realmente están o no están los museos en Instagram, porque si bien no están como institución, digamos, los museos sí están en Instagram, porque los usuarios, los turistas, los locales, los residentes de la ciudad, visitan los museos, los fotografían y los comparten en sus redes. Entonces, decimos que de alguna manera los museos están presentes, no de los museos como instituciones, pero sí a través de sus visitantes. Y esto se puede ver o se puede rastrear, digamos, de alguna forma, a través de dos herramientas, que te vas a ver mejor, que son las geotiquetas y los hashtags. Claro, bueno, los hashtags funcionan de la misma forma que funcionan en Twitter. Uno elige con qué palabra etiquetar la publicación, en este caso la imagen de Instagram, y va a aparecer una lista en común con todas las publicaciones que tengan la misma etiqueta. Y la geolocalización funciona a partir del GPS o de la ubicación que tenga el dispositivo al momento de hacer la publicación. Claro, decíamos que a partir de estas dos herramientas uno puede rastrear y llegar a las fotos de los usuarios que, por supuesto, tengan su perfil abierto al público. Lo que decíamos de los hashtags, por ejemplo, es que nos permite llegar a algunos museos en particular más fácil que otros, porque hay museos que tienen nombres generales como museos de arte, museo de ciencia, museo histórico, que si uno cliquea sobre ese hashtag se va a encontrar con museo histórico de Bahía Blanca, pero también de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba y demás. Pero acá en Bahía Blanca hay museos que tienen nombres más particulares como Ferro White o Museo del Puerto, que uno ya los lleva más directamente, digamos, a los museos de Ingeniero White. Claro. Y una vez que selecciona estas etiquetas puede haber un listado de todas las publicaciones que se hacen en toda la red social sobre estos museos. Sobre estos museos, claro. Por ejemplo, cuando hicimos esta nota y estuvimos rastreando en Ferro White, no solamente se encuentran fotografías, sino también videos de lo que fue el encuentro de ferromodelismo durante vacaciones de invierno, muchos usuarios han subido algunos videos de Ferro White, así que es interesante esta herramienta para ver cómo los usuarios comparten sus experiencias en los museos. Y también lo que hicimos de las geoetiquetas, a veces es sencillo, es más preciso a veces que el hashtag, porque uno lo ubica directamente en su lugar, pero también va o depende del uso que le da el usuario, ¿no?, al momento de geoetiquitarlo. Decíamos que, por ejemplo, se había dado el caso del Museo del Puerto, que muchos lo ubican directamente en el Museo del Puerto, linkean directamente sobre el Museo del Puerto, pero otros lo hacen directamente en la localidad de Ingeniero White. Entonces, si uno cliquea sobre una geoetiqueta de Ingeniero White, va a encontrar fotos del puerto, del Museo del Puerto, de la localidad en general. Hay extranjeros que directamente, en su visita a nuestro país, etiquetan a Argentina como país, y bueno, dice, las fotos se pierden entre miles y miles y millones de fotos, o a la ciudad en general. Bueno, eso también es una herramienta más precisa, pero también depende del uso que le dé el usuario, justamente. Y bueno, también lo que hacíamos referencia en esta nota un poco, es que Instagram y este uso de estas dos herramientas, de esta red social, lo que nos permite también es conocer un poco al visitante, ¿no?, que es lo que siempre venimos hablando, que es el eje o es el centro de nuestros museos, conocer al visitante que es el protagonista. Bueno, y a partir del análisis de estas fotos, de estas publicaciones, nos podemos hacer miles de preguntas que nos ayudan a conocer un poco más al público, por ejemplo, ¿de dónde son?, ¿qué retratan?, ¿qué eligen resaltar de nuestro museo una obra en particular?, ¿la fachada?, ¿la gente que trabaja?, ¿cuántas fotos publican?, si solamente publican una foto o se engancharon tanto con nuestro museo que hacen una subidilla de fotos, cómo lo presentan en su galería, qué es lo que comentan, si les gustó o no les gustó, si ponen bien el nombre del museo, porque capaz que pasaron como un lugar turístico más y nada que ver, no entendieron nada. Si geotiquetan la foto, si se toman el trabajo de buscar el Museo de Puerto, la suben así directamente. Si usan hashtags relacionados al museo y a la temática, Museo de Ciencias, Ciencias, algunos usan palabras en inglés o en otros idiomas también con los hashtags. Instagram te limita, me parece, ¿no?, con el... ¿Con la cantidad de caracteres? Sí. Creo que no, o al menos es una limitación a la que nadie llega. Claro. Bueno, también se genera comentarios entre sus seguidores y se engancha, ¿no? Es una especie de boca a boca virtual en Instagram. Bueno, son algunas de las preguntas que podemos responderlos al analizar un poco esto de qué es lo que retrata y cómo lo publica el visitante. Y además también hay una aplicación que viene de la mano de Instagram, que es el Repost, que lo que nos permite es compartir la foto de algún usuario, llevarla a nuestra galería, reconociendo la autoría de ese usuario, porque sobre la foto va a aparecer una especie de banner en el fondo, donde está el nombre de esta persona, con la foto y demás. Y también nos da un valor agregado a nuestra galería, ¿no? Porque sumamos fotos de la mirada de un tercero. Ayer nosotros subimos fotos de lo que nosotros vemos del museo, lo que nos parece el museo, pero a veces también es interesante ver cómo lo ve el público que nos visita. Así que son herramientas interesantes, una red social que, como decimos, sigue creciendo y que sería bueno que los museos se enganchen. La gente está, la gente los visita, los retrata, los comparte en Internet, así que espero que los museos de a poco se van enganchando. Y hablando de Instagram y de eventos que se organizan, hay un proyecto que se llama 52 Museums en Instagram, que es promovido por Mark Dixon, que lo que busca principalmente es la difusión y la visibilidad de los museos en las redes sociales como Instagram y Twitter. Y la novedad de este proyecto es que en esta edición, en 2016, solamente un museo de Argentina va a participar. Y ese museo de Argentina es local, es de Bahía Blanca. Y bueno, el misterio tampoco es mucho, porque, como dijimos hoy, solo un museo de Bahía Blanca tiene Instagram, así que la novedad es que los museos de arte van a participar de esta movida internacional. Y lo van a hacer junto al Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, así que con una visibilidad, le va a dar mucha más visibilidad, porque es un museo que tiene muchos más seguidores y demás. Así que van a trabajar en conjunto durante una semana, que va a ser la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Ahí juntos van a mover esta red social. 52 Museums está completo para el 2016, pero ya hay una lista de espera y ya se está planificando esta acción para el 2017. Así que, bueno, a quienes les interese seguir leyendo sobre esta nueva entrada al blog, los invitamos a visitar. Y seguimos, porque si te gusta la fotografía, ya que estamos con el tema de las fotos y demás, la Universidad Provincial del Sudoeste, la UPSO, más conocida, esta semana justamente largó un concurso de fotografía del Sudoeste por redes sociales. En este caso es por Facebook, en realidad. Se llama Compartir Historias. Es la segunda edición. El año pasado se hizo la primera. Yo participé. No quedé seleccionado. No soy muy popular en las redes sociales, pero participé. Está buena la experiencia. La idea es mostrar a través de una foto historias de las diferentes localidades del Sudoeste bonaerense. Así que, bueno, de acá, desde AVE Museos, invitamos, alentamos a quienes suban fotos de Bahía Blanca por qué no compartir historias de algún museo en particular. Tenemos tantos museos, tanta variedad, en Bahía Blanca, en Ingeniero White, en Cerri. Así que los alentamos a ver si alguien sube alguna foto de museo. Desde acá los ayudamos a compartir y a ver si pueden quedar entre las fotos seleccionadas. En la página de la UPSO van a encontrar más información sobre esto. El concurso ya empezó. Las fotos se van subiendo en Facebook de la UPSO. Y ahí, bueno, empieza este concurso de compartidos. Y la mayor cantidad de compartidos, de fotos, pasa a una segunda instancia donde son elegidas por un jurado. Así que, bueno, nos comprometemos a ayudar y acompañar a quienes suban fotos de museos de acá, de la BEMUS. ¿Sigamos escuchando música? ¿Te parece...? Vale, vamos a escuchar Sting, Brand New Day.